Hay amor, por ti soy capaz de vivir, de morir, de reír, de llorar Oyanis, quiéreme a mí, Oyanis, vivo por ti Una noche murió, algo en mi corazón La carta nunca leyó, mi historia no conoció Hay amor, por ti soy capaz de vivir, de morir, de reír, de llorar Oyanis, quiéreme a mí, Oyanis, vivo por ti Todavía recuerdo, su hermoso pelo Su linda sonrisa, su mirada que ilumina Hay amor, por ti soy capaz de vivir, de morir, de reír, de llorar Oyanis, quiéreme a mí, Oyanis, vivo por ti Aquí estoy esperando, afuera de la escuela Para darte un beso, juguetón y travieso Hay amor, por ti soy capaz de vivir, de morir, de reír, de llorar Oyanis, quiéreme a mí, Oyanis, vivo por ti Oyanis, quiéreme a mí, Oyanis, vivo por ti Hay amor, por ti soy capaz de vivir, de morir, de reír, de reír, de llorar Y de conmigo, de morir, de reír, de llorar